En Estados Unidos, los gobernadores de Connecticut, Rhode Island y Massachusetts declararon estado de emergencia por la tormenta de nieve Nemo que azota el noreste del país. La administración insta a los residentes a regresar a sus casas y permanecer fuera de las carreteras a causa de la tormenta que se espera que llegue a descargar hasta dos metros de nieve y esté acompañada por fuertes vientos. Cerca de 4.000 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados en varios aeropuertos de la costa oriental de Estados Unidos debido a las fuertes nevadas. Algunas previsiones estiman que podría ser la mayor en los últimos 100 años.